Alguna jugada de peligro que tuvo Palestino contra nosotros. Y nosotros tuvimos dos o tres opciones claras de gol que lamentablemente no pudimos convertir. Ya, y el segundo tiempo cambió un poco la historia después del gol. Me parece que ahí nos faltó orden y volvimos a caer en los errores que tenía comendiente el equipo en partidos pasados. Así que esos 45 minutos que se jugaron en el primer tiempo hay que tratar de alargar lo que más se pueda para el segundo tiempo mantener el orden y las posibilidades de gol que tuvimos. Se ve una mejora, profesor. El tema anímico y psicológico es lo más importante que va a tener que recuperar porque le fue fácil recuperarlo física y futbolísticamente en una semana. Pero un error, lo anímico se viene al suelo y se pierde el equipo. Sí. Bueno, es la historia conocida. Yo cuando llegué hace un tiempo atrás pasaba lo mismo. Y en base a trabajo, a orden, pudimos cambiar la situación. Espero que en esta oportunidad sea parecido y que el equipo de a poco vaya aumentando su nivel futbolístico. Me parece que el segundo tiempo queríamos, pero no podíamos. Y se notó. Porque en el primer tiempo llegamos por el lado derecho. Las Cano hizo un muy buen partido por el lado izquierdo. Villalobo tuvo la oportunidad de convertir, igual que Bogado. Pero se dio un orden táctico que lo habíamos trabajado, pero no nos duró los 90 minutos. Yo creo que si logramos de aquí en adelante aumentar esa cantidad de minutos con orden y con un poco más de fútbol, con la posición del balón, que también me parece que se termina tirando pelotazos porque no hay opciones de juego. Y eso lo da la movilidad y la parte física que es importante. El otro, profesor. ¿Cuánto es el tiempo que se da Jaime Vera para que se reconozca su mano, para que este plantel sepa lo que quiere Jaime Vera y su nuevo cuerpo técnico? Bueno, tenemos poco tiempo. No podemos, porque no tenemos tiempo de para. Digamos, jugamos contra el Aude a las próximas semanas y de ahí se para por la selección. Pero a pesar de que uno dice, claro, tiene tiempo, pero el tiempo es cortito. No podemos tener mucho tiempo de espera porque se requiere sacar la mayor cantidad de puntos de aquí hasta que termine este campeonato y mirar con mucho más optimismo lo que viene. Ahora, yo la verdad que a mí no me gusta perder, como ustedes saben, a nadie le gusta perder. Pero yo muy tranquilo por la entrega que tuvieron especialmente los primeros 45 minutos que fueron bastante buenos, con un orden, con llegada al arco, con combinaciones importantes, pero vamos a exigirle más. Como he leído, los primeros 45 minutos aún no lo dejan conforme, pero intranquilo porque la posición del balón nos costó. Y por eso de repente se termina con un pelotazo frontal facilitando la pega del rival. Lo que sí, profesor, el cambio de Alan Moreno que venía siendo un gran desempeño y se tuvo una responsabilidad en el gol, que lo anticipa Riquelme. ¿Qué quiso buscar con ese cambio? Bueno, darle un poquito más de fútbol en el medio. Por eso pusimos a Ustamante para que se juntara más con los jugadores del medio y dejar solo a Riquelme en el medio, también que era un riesgo. Por eso después se vio como que los pelotazos nos hacían daño, pero era el riesgo que teníamos que correr. Alan es un jugador que viene jugando este año recién en el fútbol profesional por una cuestión de reglamento. Y lo ha hecho bien, estamos conformes con él, va a seguir jugando porque necesitamos que cumplan los minutos. Y aparte de eso, de completar los minutos, me parece que estamos en presencia de un jugador que nos va a rendir y que va a ser importante para el club.